Ahora veamos cómo calcular el resumen de valorización de liquidación de obra. Concretamente se encuentra en la hoja resumen total. También tenemos el apartado llamado liquidación de obra con un único botón resumen de valorización. Para lo cual también nosotros podemos, ya saben, eliminar. ¿Ok? Para que se vuelva a calcular de manera dinámica. Ojo que al momento de eliminar, siempre elimina la parte de los datos. La parte del título no lo vayas a tocar. Bien, hacemos clic ahora en resumen de valorización. Clicamos. Una vez más tenemos que escoger, ya saben, que el proyecto cuenta con expediente técnico, con mayores metrados y partidas nuevas. Hay proyectos que únicamente cuentan con expediente técnico. Para eso, únicamente tú tienes que hacer clic ahí y listo. Se va a calcular únicamente para lo que es expediente técnico. ¿Ok? Bien, vamos a dejar en este caso los tres porque este proyecto sí cuenta con los tres. Hacemos clic en liquidación de obra. Y ya tenemos los datos aquí. El resumen total. Completamente calculado a todos los campos. Y aquí tenemos un 100%. Oslo en este caso. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.